de esta manera iniciamos y buena noche que todo mundo se divierta iniciamos con sabor para toda la maldita mugre venga que retume toda la maldita mugre la gran familia mexicana de esta manera iniciamos iniciamos con sabor así retumba la cumbia así retumba la cumbia, 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 cumbia que nadie, que nadie, que nadie, que nadie, que nadie se quede similar venga la cumbia iniciamos con sabor dice pacho martínez llegó toda la maldita mugre comprenme que estoy vestido retumba toda la maldita mugre ya llegaron todos mis chamacos todos los mugrosos todos los mugrosos todos los mugrosos red y toningüero roi, miki ale, beto ese gasto de fiolín venga para el party venga para el chonce chono, santa, la manota toda la maldita mugre toda la mugre con un chambasote bien perronzote chamba venga, venga así retumba la cumbia así retumba la cumbia, 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 cumbia mugre, 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 y mas mugre ocupate el jockey santana, fuerte, fiolín, cumbia, 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 cumbia venga para el perico este cholo fin bucana venga para el gozo venga para el gozo todos los malditos primos venga para todos los primos la gran familia mexicana toda la maldita mugre gran familia con un chabazo bien perronzote chamba toda la bandera chameadora, bailadora, venga ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Compreme que estoy vestida Te digo el cachito bonito te ve Ya presente Te digo el cachito bonito te ve Toda la bandera chamba, toda la verdad Chamba Ajá Venga la música Así que retumbe la cumbia Así que retumbe la cumbia Así que retumbe la cumbia Cumbia, 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 cumbia Como compreme que estoy vestida Toda la bandera chamba, toda la verdad Toda la bandera chamba, toda la verdad Hay un carita así que vuelve Ah, pero qué sabor Vámonos Es el canelo Me estoy secando, me estoy secando Chamba De esta manera inicial Échale el cachito Échale el cachito Todo irá más tu salida Así que retumbe la cumbia Venga que retumbe la cumbia Venga la cumbia, 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 cumbia Chamba Dice Pancho Martínez Llegó toda la maldita mugre Toda la mugre Pumbre, 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 pumbre Chamba Llegaron los saludos Para la maldita osa La gran familia mexicana Hasta para su pequeño Cristian Y su pequeña Yuli Y para la pequeña M Hasta para su pequeño Cristian 100% mugre La maldita osa Chamba Bien perroso Todos los malditos Primo, primo de panse Venga la música Venga palponcha Huelladitos Ya presente Esa noche Venga, venga, venga Venga Chamba Vámonos Porque somos poblanos Orgullosos estamos La maldita mugre Así nos llamamos Este es el famoso joven Primotes de Pazay Lengo barrio Son las 25 barrio Yogi Santana Piolín Venga palponcha Pecholo Y se buscan Agor Bueno Perico Chema Tono Y Valtaro Toda la maldita mugre Venga que retumbe La mujer Chamba Ay, 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 ay Hay al costado Y a plazos Ay, ay, ay Hoy venimos El tercero A representar Niños malotes Puros niños malos Puros niños malos Puros niños malos Hasta la muerte Le duela A quien le duela Primero padre Todos los niños malos Ya presente Cacaluzuchis Chaparrías Huicho Conchampite Ese bodo Loco Paga la gana Todo cacaluzuchis Chambazo Bien perro Chamba Rifle, cañón, escopeta La maldita mugre Siempre se le respeta Ata pa' Saltana Yema, cholo Manotas Bucanita Foro y Pigüero Es el Quintero Viejo, Frente Roy Ale, Pesadilla Venga palperico Venga palponcha Foro y Caster Ese piolín Ese piolín Barrio Barrio, barrio Barrio Leito Toda la malta 27 Hombre Me que estoy vertiendo Hoy en su barrio De la maldita mugre Hoy en su terreno Hoy en su casa La maldita mugre Gran familia mexicana Ese gaster Ese piolín 100% los primos Fueron malditos primos Mi carneto green boy Y el papón Todos los primos Románticos Del salón Chamba Chamba Dice el cabacho Dice el cabacho La cambra chambera De esta manera De esta manera De esta manera Dice el cabacho De la maldita mugre Como dice Como dice Como dice Como dice Chamba Haciendo retumbar la estatua de la libertad Haciendo retumbar la estatua de la libertad Ah, 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 ah.